La asamblea decidió ratificar el paro de mañana, o sea que estamos convocando a todos los docentes de la Universidad de Río Cuarto a hacer paro junto a toda la docencia universitaria y pre-universitaria, ya que tanto CONADU como CONADU Histórica han convocado este paro de mañana. Sin asistencia. Sin asistencia, exactamente, sí. ¿Cómo continúa el plan de lucha, profesora? Nosotros llevamos al Congreso la propuesta de paro si el 12 no se nos escuchan nuestras demandas, paro 13 y 14 de octubre con actividades que después ya iremos anunciando qué tipo de actividades y la semana siguiente un nuevo plenario para ver cómo continuamos profundizando las medidas de fuerza. La expectativa está puesta ahora entonces en la reunión del 12 de octubre entre los sindicatos y el gobierno. Sí, así es. La reunión del 29 se cerró, es decir, pasando al 12 de octubre, pero de todos modos ya dijeron que paritarias no, sí que no hay demasiadas expectativas en cuanto a lo salarial. Por eso el paro y por eso la propuesta de otras 48 horas de paro. ¿Qué serían el 13 y el 14? Que es el 13 y el 14 con otras asociaciones de base que ya han definido que esos dos días van al paro.